Bueno, aquí estamos con E.T., el extraterrestre. Este es considerado el peor juego de la historia. El peor videojuego de la historia. Bueno, ¿qué se cuenta? Bueno, yo no... Sí me acuerdo, ¿no es cierto?, de E.T. Es una de mis películas preferidas. Para mí, cuando niño, como unas tres veces, cuatro veces, tuve el álbum, tuve el monito, me lo regalaron, me lo pasco. Y resulta que Atari, ¿no es cierto?, quiso aprovechar el éxito de la película para lanzar un videojuego. Entonces se compraron los derechos, creo que 20 millones de dólares le costaron en esa época, para poder usar el mono, ¿no es cierto?, la música, etc., etc., etc. Y se acercaba mucho a la Navidad. Por lo tanto, le exigieron al programador de este juego tenerlo lo más pronto posible, antes de Navidad. El tipo se embró como tres semanas, un mes, en hacerlo, y resulta que, en desarrollarlo, resulta que un juego de Atari, de la época, Atari 2600, requería de meses. De meses de trabajo, o sea, hay que testear el juego, ver fallas, etc., 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 etc. Y, bueno, esta fue la debacle de Atari porque nadie entendía el juego. Nadie entendía qué había que hacer. Uno se caía a un hoyo. Es lo que estuve leyendo. A un pozo y todo el rato, todo el rato, todo el rato no tenía lógica, no tenía mucho sentido. A pesar de que estuve leyendo de qué se trata, qué es lo que hay que hacer, hay que encontrar un teléfono para que él llame, no sé, a su planeta, o a mí lo vengan a buscar. Pero esto es todo muy confuso. Bueno, esto significó el quiebre, o sea, la quiebra de Atari. Se fueron a la cresta. Y, bueno, hubo un mito hace tiempo. Yo lo leí hace poco, yo no sabía de esta mierda de juego. Y que decía que Atari, bueno, todos empezaron a devolver los cartridge y Atari decidió enterrarlos, las miles de copias, enterrarlas en el desierto de Nuevo México. Eso fue un mito, ya que durante muchos años estuvo ahí. Y resulta que un equipo de un documental, ¿no es cierto?, quiso saber si realmente era cierto. Hicieron averiguaciones, llegaron al lugar y haciendo, excavando, bueno, se moraron hartos, hartas horas, pero dieron con los juegos. O sea, realmente Atari enterró todos esos juegos y no solamente E.T. Había uno, creo que era el Centipede, creo que también era malo. Al final se hicieron de muchas cosas, pero principalmente eran los cartuchos de E.T. ¿No es cierto? De hecho, los venden, uno puede encontrar en Internet, en Ebay, no sé, el cartridge de Atari, que lo venden caro, 400 mil pesos para coleccionistas. O sea, no se aseguran lógicamente que funcione, pero es para coleccionistas, porque fácilmente uno lo puede jugar en un emulado. Así que me decidí a jugar este jueguito, algunos minutillos, para ver si realmente es tan malo y asqueroso y el peor videojuego de la historia. ¿Ya? Bueno, aparecemos en una nave ordinaria, o sea, ya... Parecían, no sé, cualquier hueva, o sea, era como una casucha. Camina, mira, abajo, mientras yo camino, ¿no es cierto? Hay como un contador, disminuye. O sea, yo camino y disminuyo, o sea, tengo tiempo. Eh... Ah, corre, aprieto el botón... Y se mueve. Pero, bueno, el mono se parece, ¿eh? Por lo menos se parece, aparte que... Ah, es amarillo. Mira esa hueva, qué chucha. ¿Y qué hago? Ya, bueno, la gente lo que se quejaba era que se caían a un hoyo. Y era una cosa como que el mono podía tener los pies en tierra firme, pero si asomaba un poquito la cabeza al hoyo, se caían. Y después no podían salir del hoyo. Esa hueva... ¡Ándate, mierda! Esa hueva... Es como un dulce. Mira, arriba salen flechas, ¿no se ve aquí chucha? ¿Tengo que ir para arriba? ¿Eso es? ¿A la derecha? ¿De nuevo ya? Me está ahí guayando. Mira, ahí me cae un pozo. ¡Qué mierda, hueva! Y todo feo, o sea, para hacer... Mira el cogote. Ahí vuela. Levita. Bueno, para hacer de la época igual era la bien ordinaria, hueva, en la gráfica. El tipo no se esmeró mucho, hueva, en hacer este juego. Bueno, tenía poco... Estuvo poco tiempo, hueva. Más dulce. Y esta mierda que me persigue, ¿quién es, hueva? Y si me tiro a un ojito... De repente hay cosas en los hoyos. Mira, el juego es asqueroso. Si no, música. Mira. No me voy a poder salir del hoyo, huevo. Coche su madre, huevo. Oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, hay algo. Acá no corre, ¿eh? Cuando está en el pozo no corre el hueón. El pajero solo corre arriba, hueón. Ahí encontré... ¡Ostras, me caí de nuevo, mierda! ¡Ya! No me voy a ir, huevo, hueón. Justo. Bueno, nada. Yo me meto acá porque encontré algo, huevo, huevo. Y mira cómo disminuye ese contador, huevo. ¿Qué mierda? ¿Eh? Más dulcecito. Es dulce esta, huevo. Mira, sale una flecha. Acá algo dice. Nada. Salía como algo. Me señalaba. No sé qué cresta, qué figura, qué lo quiera. ¿Y qué es eso, huevo? ¿Quién es? Ese personaje. Mira, me caga. Y me muestra un 3 ahí arriba, como un 3 romano. ¿Y? Falla del juego. Me lleva ahí. Ese era el dibujo, ¿viste? ¿Y qué es lo que es? Una casa, huevo. A la chucha, huevo. Nada. Signo de interrogación. ¿Por qué? ¿Hay algo? ¿Qué juego más malo, huevo? Me quedan 4 mil y tanto. Mira. Anda, de mierda, huevo. Nada. ¿Cuál es la lógica, huevo? Tengo que encontrar unas partes de un teléfono. ¿Y? ¿Y dónde están, huevo? En los pozos. Porque aquí... No me agarraron. Porque aquí no hay nada, huevo. Ah, pues mierda, huevo. Oye. Si a mí me regalan esta, hueva. Ah, me hubiesen regalado esto, huevo. Me mato. Imagínate. Les cagaron la navidad a los pendejos, huevo. Con esta ordinariedad de juego. Y yo creo que los pendejos decían. Papá, ¿sabes qué? No entiendo nada. Explícame, por favor. Y el viejo de haber dicho. Pero qué chucha es esto, huevo. ¿Qué es esto? Y de nuevo me caí un pozo. Qué terrible, huevo. O sea, yo me acuerdo de juegos, las raja. Por ejemplo, Montezuma, Bruce Lee. Claro, esos ya eran un poco más desarrollados. Podrán más de Atari 800, por ahí. Pero hubo muchos juegos buenos en Atari. Yo creo que este es muy rasca porque tiene gráficos muy ordinarios para ser de Atari 2600. Deberían ser mejores. Mira, llegamos acá. Pero no sé qué hacer. Bueno, sale una cosa. Si me tiro a todos los pozos, huevo, encontraré algo. Y mira, me queda una mierda de tiempo. Oye, ¿malo? Mira. Asqueroso, huevo. En realidad es como el peor. Mira, ¿y esto? ¿Y una casa, huevo? ¿Esto? Oye. En realidad, yo creo que el tipo hizo cualquier hueá, huevo. Yo creo que el desarrollador hizo cualquier hueá. Y me morí, huevo. Y aparece Elliot, supongo. Y camina ahí por detrás de la casa, huevo. Y el huevo me da 1500. ¿Qué hago con 1500 de tiempo, huevo? No me sirve para nada, pues, huevo. Mira, otra hueá. Pero ya, ¿cachai que perdí? Y ya no me sirve. Tengo que volver a recoger la hueá, pues, huevo. ¿Qué juego más malo, huevo? Y sí, el extraterrestre ordinario. Yo me acuerdo que cuando era chico tuve el mono. Tuve el álbum. Mira. Asqueroso. Bueno, yo voy a buscar igual en YouTube. Yo creo. Si alguien ha logrado jugar como corresponde, huevo. Porque es muy ordinario. Mira, otra huevo. ¿Qué, chucha? Una carita feliz. La flor de este hueón. ¿Sí? ¿Qué hago? Chucha. No puedo subir. ¿Qué hueá? ¿Se la comió? Mira, está caminando en el aire, hueón. Qué malo. Un juego malo, malo. Asqueroso. Unos gráficos ordinarios. Yo creo que se pudo haber logrado algo mucho mejor. Lamentablemente, Dari hizo el juego. Estoy perdido, hueón. Hizo el juego. Lo que hizo muy rápido. Lo que hizo era asegurar la venta. O sea, sabían que chivas se iban a vender miles o millones de copias en el mundo. ¿Sabían eso, hueón? Lo que no cachaban era que se los iban a devolver y que iba a significar la quiebra de la compañía. Malo, malo. Asqueroso, asqueroso. ¿Qué es esto? ¿Un bosque? No sé. ¿Qué chucha, hueón? Malo. Mira, aparece esa hueva, hueón. ¿Y cuándo la voy a agarrar? ¿Me mato, hueón? Qué asqueroso, hueón. Malo, malo. Bueno, el mono. Bueno, por lo menos. Se parece. ¿Pero qué es esto, hueón? No entiendo, hueón. Y ya parece un hueón con nuevas chaquetas. Haciendo como esos, eh, federales, no sé. ¿Y eso qué es, hueón? ¿Qué me? A ver. Vamos. Otra vez al hoyo. Qué malo, hueón. De nuevo, che, su madre, hueón. El mono tiene como guata, hueón. Sí, era como gordo. O sea, no gordo, pero tenía una bonchera. Y ahora cada rato me caigo. No, bueno. Ha quedado confirmado que este es el peor videojuego de la historia. Muy malo. Uno no sabe qué chucha hacer. Porque sale que hay que buscar unas partes de un teléfono. Ok, pero... Hay que tirarse a todos los pozos, hueón. Y a lo más encuentro una parte con hueas. Y se van repitiendo las pantallas. Y no sé si ya pasé por aquí, hueón, algo nuevo. Mira. Ahí tenemos algo. Pero se me está cagando el tiempo, hueón. Y el hueón me lleva a no sé dónde chucha. Que es como una cárcel, hueón. ¿Qué es eso? Es como... Parece... ¿Estamos en Grecia, hueón? Se parece a esa típica hueón con los pilares. ¿Malo? Volvemos a esta misma, huevá. Y de nuevo acá. Y me muero, hueón. O sea, me muero y cagué. O sea, sencillamente... Tengo que encontrar las cagadas. ¿Qué chucha? Tengo que encontrar las cagadas, hueón, en el... En los nueve mil y tanto que me dan de... De tiempo, hueón. Si no, ya cago. Mira, ordinario. Asquilosamente, hueón. Bueno, por lo menos el monito aquí en la pantalla principal se parece alto. Pucha. Bueno. Mal por atar y porque cagaron. Y que el ataque hayan hecho un juego tan malo sobre E.T. Que fue... Boom en la época. Éxito total. La película, hueón. La raja hasta el día de hoy. La dan en el cable, hueón. Y estos hueones hicieron un juego como el pico. Así que, bueno. Lo dejamos hasta acá. Ya quedó comprobado que este es el peor videojuego de la historia. Al menos yo nunca he jugado uno peor que este. Y, bueno. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.